Hola soy el Atari y este video es para mostrar como funciona el chip bueno como podemos ver aqui arriba tenemos 7 streams y 7 desbox si nosotros queremos guardar en los streams cada uno una palabra y despues mostrarlos en nuestro box bueno aparte de que ocuparíamos estas variables y estos textbox ocuparíamos tambien label o otros botones para que podamos escoger la palabra que queremos que muestre cada variable lo cual haria que nuestro font se viera muy grande, tendria muchas cosas y el codigo se agrandaria bastante por lo cual existe el switch en el cual va a poder una sola variable y según el caso que nosotros le escribamos el va a dar o devolver el codigo que queramos que editamos ok esta es la estructura del switch escribimos switch escribimos entre paréntesis la variable que vamos a controlar despues abrimos la llave y la cerramos y adentro escribimos case entonces en el caso de que la variable que estamos controlando sea un stream lo que va a traer podemos poner nada mas las comillas para el stream y adentro la palabra que vayamos a controlar por ejemplo di hola entonces en el caso de que la variable que tengamos a controlar diga hola por ejemplo aquí arriba seria esta la primera que diga hola entonces escribieramos esto vamos a ponerle aquí esto para que muestre el textbox 1 ok y bueno si fuera un numero entonces ponemos en el caso el numero que podria venir como parametro y asi lo controlaria el default es una un metodo que tiene por defecto y casi obligatorio el switch para cuando no es ninguna de las opciones que nosotros pongamos aqui arriba el haga una accion puede ser que cierre el sistema o que mande un mensaje de error o lo que queramos ok para hacer mas amplio este ejemplo mas entendible entonces hice aqui yo otro ejemplo mi cineform un ejemplo de traducir dias yo en cada boton aqui entonces aqui puse numero dos dias en ingles como pueden ver aqui en cada boton lo que hace cuando yo presiono es guardar en una variable todos en la misma una sola variable estoy utilizando se llama palabra cada vez que yo aprieto el boton digamos si aprieto el primero este monday entonces el me va a escribir palabra en la palabra monday una vez habiendo escrito la palabra en el boton que queramos vamos abajo en el boton traducir vamos a utilizar el switch aqui ponemos entonces switch entre paréntesis esta palabra que es la el string que estamos utilizando para guardar el dia en ingles ok entonces como les dije anteriormente en el ponemos case y entre comillas ponemos monday que es el dia en este caso el primero en este primer caso es por si es este dia por si apretamos el primer boton ok entonces en caso de que nosotros hayamos elegido monday abrimos bueno ponemos dos puntos abrimos la llave que es opcional la llave pero yo la pongo para mas estructura y adentro pongo que en el textbox solo en un textbox que estoy utilizando en el textbox 1 que diga que es lunes que seria en este textbox de aqui y asi en el case 2 tambien el case seria el test day y ponemos que el sinemarks otra cosa que al final de cada case hay que escribir break punto y coma para que el salga del del caso del switch y no tenga ningun problema ni se enrede con otros casos y asi sucesivamente lo hice con todos los días escribe case pongo un dia y adentro del codigo que lo muestro en el textbox pero en español ok aqui esta el default aqui lo puse sin llaves para mostrarles que tambien funciona bueno en este default aqui lo que muestro es elegir un dia traducir porque aqui el default seria si yo no he escogido ninguna opcion en textbox y textbox estaba asi ok tenemos un boton para cerrar y bueno entonces corramolo aqui como pueden ver salio esta ventana aqui bueno si yo no elijo ningún boton todavia pongo traducir entonces me dice que elija un dia de traducir que seria inner form aqui el default ok volviendo a la aplicacion entonces si apretó monday el me tiene que haber escrito en la variable de palabra monday entonces entra al switch y revisa los casos lo voy a entrar al primero y me va entonces a escribir que es lunes cuando yo ponga traducir me enseña que es lunes y asi funciona con los demas martes miercoles jueves viernes sábado y domingo ok entonces asi es como funciona el switch esto seria por ahora entonces nos vemos muchas gracias no 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 no